Y hoy quemaron comida y medicina Unos colectivos Eso no se apetece Y vi claramente como Tuvo brazos caídos de muchos oficiales ¡Fuera la tiranía! ¡Que viva la libertad, mi comandante jefe! ¡Que viva la tiranía! ¡Viva la libertad! ¡Viva el honor! ¡Y viva la patria de Bolívar! ¡Dios lo bendiga! ¡Viva la tiranía, jefe! Hoy llevo un número muy importante Sin precedentes en este momento Y vienen más, mi comandante jefe Sabemos que vienen mucho más ahora Quiero que vengan, pero también que vayan Bueno, si hay que ir para allá, vamos ¿Y qué?